Las directivas, estudiantes y demás comunidad educativa de la institución Colegio Lasalle están de luto y presentaron sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de la estudiante Aura Dayana Amaya, quien cursaba el grado octavo. El cuerpo docente envió el mensaje de solidaridad a los allegados de Aura Dayana, quien perdió la vida luego de que el viernes en la noche saliera a comprar una hamburguesa en su motocicleta, sufriendo un accidente que le dejó lesiones de consideración. La menor de edad falleció en la madrugada del sábado, cuando los médicos le realizaban una cirugía.